Digma, digma, yo soy digma, digma hasta el final, digma ¡Ale con tu Dios! Les invito a que nos coloquemos un poquito de pie Vamos a ponernos en presencia del Señor Yo los invito a que cierren nuestros ojos Vamos a ponernos en presencia de Jesús De nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre viciosa Señamos toda persona, hechos o agradecimientos Y también de los cuales el miedo nos quiera celebrar Con el poder de la sangre de Jesús Señamos toda potestad estructura En el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego Debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza Y nos sabemos que te invito en el mundo del cual nos volvemos a uno Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda intervención y acción del Padre Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y hogares de trabajo A la Santísima Virgen María Acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y toda su corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Señamos nuestra casa y todos los que la habitan Las personas que el Señor envía a ella Así como los alimentos y los bienes que el que los amén Que nos envía para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús Señamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos El aire que respiramos y en fe colocamos los círculos de su sangre A través de toda nuestra familia Con el poder de la sangre de Jesús Señamos los lugares en los que vamos a estar extendidos Y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar Con el poder de la sangre de Jesús Señamos nuestro trabajo material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Y los vehículos, las carreteras, los áreas y las vías Y cualquier medio de transporte que vamos a utilizar Con tus ángeles preciosas Señamos los actos, las lentes y los corazones De todos los habitantes, dirigentes y de nuestra patria A fin de que te pase tu corazón la vida en ella Te agradecemos el amor por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ella nos han sido salvados Y somos preservados de todo el mundo Amén Ahí con tus ojitos cerrados Pon tus manos en disposición para recibir esta bendición Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo Que venga a nuestras vidas Que venga a nuestros corazones Y en unión a ti Santísima Virgen María En unión a ti San José En unión a ti San Juan Pablo II San Pío de Pietra de China Santa Rita de Casio San Juan Diego San Juan Bosco San Francisco de Asís Santa Laura Montoya Santa Rígida San Alberto Hurtado Todos los santos y santas del cielo A toda la comunión de los santos San Miguel, San Gabriel, San Rafael Todos los coros angélicos Tronos, dominaciones, principados, potestades Hoy nos unimos a toda la iglesia Aclamando la presencia del Espíritu Santo Consolador Que venga sobre nuestras vidas Hoy yo le entrego a ti Santísima Virgen María Y a ti San José Este encuentro Este dulce encuentro Con nuestro amado reino Con nuestro amado Jesús Y por eso pedimos que ese Espíritu Santo Venga sobre nuestra vida Y por eso reclamamos la presencia del Espíritu Santo En nuestros corazones Para que no sean palabras humanas Para que sea el cielo que se abre en este lugar Y tome nuestras vidas Y tome nuestro corazón Y por eso vamos a aclamar ese Espíritu Santo Ese consolador que venga a nuestros corazones Y decimos Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión El Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión El Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Hay una unción aquí que está llenando sobre mí, 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 que está llenando sobre mí Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, está llenando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, está llenando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias Espíritu Santo, que te haces presente. Gracias Espíritu Santo, que toca nuestros corazones, que toca nuestras vidas, que nos llena de tu presencia. Gracias para ti. Y a ti, Madre Santa, Madre bella, Madre hermosa, que hoy te haces presente en este lugar, que te has paseado en este retiro, acariciando y abrazando a tus hijos. Gracias, mamá preciosa, porque estás aquí. Gracias, mamá hermosa, porque te haces presente en este momento. Gracias, mamá hermosa, porque eres tú, y tú, San José, que te van a dar este momento, este ensayo. Gracias, Jesús. Gracias, mamá. Gracias, San José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a tus hijos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como la Santísima Virgen María. ¿Y después de la Santísima Virgen María? ¡Ale, con nosotros, es Brasil y su esposo! Bueno, vamos a disponernos para este momento muy especial. Dice la frase, y dice, pero lo escuchamos mucho de una canción, hace mucho tiempo, allá en Barranquilla, en la renovación carimática, decía la canción, el poder del cristiano está en la oración. ¿Dónde está? En la oración. El poder del cristiano está en la oración. ¿Por qué? Porque eso es fácil. El que no ora, lo que le enseñamos a los muchachos de la prensa, ¿cómo es? El que no ora, ¿qué? El que no ora, el diablo se lo devora. Sencillamente, ahí es donde está nuestra fortaleza. La vida espiritual. El encuentro. Mi encuentro. Y esa charla ha sido titulada así, mi encuentro. Mi encuentro con Jesús. Y nosotros podemos traer a colación aquel día en esa actividad del retiro cuando llegó el momento de la oración. Muchos lloramos, nos quebrantamos, experimentamos ese amor de Dios. Y la oración se convierte en algo tan fundamental en la vida del cristiano, que sencillamente, si en nuestra vida no hay oración, estamos inventados solo sobre conocimientos. Porque a mí, ¿a qué me sirve ser un conocedor de la palabra de Dios? ¿De qué me sirve conocer las sagradas escrituras al derecho y al debés? ¿De qué me sirve saber el magisterio? Si no tengo experiencia de Dios. Puedo tener mucho conocimiento, pero si con Él no me he encontrado con el Rey de Reyes, ¿de qué me sirve ese conocimiento? ¿De qué me sirve eso que he aprendido? Y puedo pasar por las universidades, y puedo tener muchas cosas, y puedo haber escuchado los mejores cursos de teología. ¿De qué me sirve si no tengo a Dios en mi corazón, si no tengo ese encuentro? Y eso desde la palabra de Dios es algo tan fundamental que quiero que vayamos al texto del Éxodo. Y vamos a tomar como varios fragmentos que me parecen convenientes que reflexionemos en ese momento. Entonces yo voy a leer Éxodos capítulo 33, versículos del 7 al 11, del 18 al 23. Vuelvo y lo repito, Éxodo 33, versículos del 7 al 11, y del 18 al 23. Y luego vamos a leer en el capítulo 34, del 29 al 35. Es Éxodo 33, versículos 7 al 11, y del 18 al 23, en ese mismo versículo. Y en el capítulo 34, versículos 29 al 35. Bueno, entonces vamos a leer esos primeros 7 versículos, del 7 al 11, perdón, del capítulo 33, y vamos a estar atentos a lo que nos dice. 33, versículo 33 al 11. Moisés, ¿ya lo tienen? Sí. Sí, listo. Moisés tomó la tienda y la plantó fuera del campamento, a cierta distancia, y la llamó tienda de la reunión. Todo el que quería dirigirse al Señor, salía a la tienda de la reunión, emplazada fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se paraba a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. El pueblo, el ver, la columna de nube a la entrada de la tienda, se levantaba y se prosternaba cada uno a la puerta de su tienda. El Señor, ojo, el Señor hablaba a Moisés cara a cara como se habla entre amigos. Luego Moisés volvía al campamento, pero Josué, su ministro, hijo de Nun, joven todavía, no se apartaba. Ahora vamos a pasar al 18, versículo del 18 al 23, para que sigamos la lectura. Moisés dijo, concédeme ver tu gloria. Él dijo, yo haré pasar delante de ti toda mi grandeza y proclamaré ante ti el nombre del Señor, pues yo hago gracia a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no puedes verlo, nadie puede verme y quedar con vida. Siguió, aquí hay un lugar junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando esté mi gloria, cuando mi gloria esté, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego retiraré mi mano y me verás de espaldas. Más mi rostro, no puede verse. Ahora vamos al capítulo 34, versículos del 29 al 35. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las tablas de la ley, no sabía que la tez de su cara se había vuelto radiante durante sus conversaciones con el Señor. Arón y todos los israelitas, al ver a Moisés, notaron que su rostro resplandecía y no se atrevieron a acercarse a él. Moisés los llamó. Arón y a los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron a él todos los israelitas y Moisés les ordenó todo lo que había dicho el Señor en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se puso un velo en la cara. Cada vez que Moisés entraba en presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y una vez afuera, comunicaba a los israelitas todo lo que se le había ordenado. Los israelitas dirigían su mirada a la cara de Moisés y veían su piel radiante. Y Moisés volvía a poner el velo en su cara hasta que entraba de nuevo a hablar con el Señor. Palabra de Dios. Podemos decir aquí que el Santísimo tiene unos efectos. Y yo quiero que quedemos con tres ideitas de toda esta lectura. Tres ideitas. Primero, la tienda de reunión. Segundo, ver tu gloria. Tercero, el rostro de Moisés. La tienda de reunión. La Sagrada Escritura nos habla de que Moisés subía a qué? A una montaña, ¿cierto? Porque vemos que en la palabra de Dios se nos dice que la montaña es el lugar del encuentro. Es el lugar donde yo me encuentro con el Señor. Pero me gusta mucho lo que decía, lo que decía, lo que dice el texto del Éxodo. ¿Cómo era la relación de Moisés con Dios? Con un amigo. ¿Cómo? Cara a cara, ¿pero qué? Con un amigo, ¿cierto? Era una relación con un amigo. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes hablarían con total confianza, así como se habla, como habla entre amigos, con su papá? No. A ver jóvenes, ¿qué dicen? ¿Sí o no? No, ¿qué tal? ¿Cómo así? Pero si eres nuestro papá. Si eres nuestro padre. ¿Sí ven? Sencillamente. Nosotros nos cuestionamos muchas veces en ese diálogo porque Dios guarda silencio. Y entonces la tienda de reunión se convierte en ese lugar de encuentro, de intimidad. Cuando se nos salga de cara a cara con un amigo, de cara a cara con Dios como un amigo. Y es aquí donde a mí me marcó mucho esto. ¿Cómo es posible que yo voy a ver a Dios cara a cara? ¿Por qué? Porque muchas veces descubrimos que nuestra relación con Dios se convierte en una relación distante. ¿Por qué? Porque cuando hay heridas en el corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, con nuestro padre, con nuestro padre, con nuestro papá, inmediatamente, ¿a quién nos va a dañar esa relación? Esa relación con Dios padre. Y me repito el texto de Moisés, ¿por qué? Porque se nos ha olvidado ver el rostro del padre, del papá hermoso, de nuestro papá padre. La tienda del encuentro. Dios todos los días tiene una cita para nosotros. ¿Y qué ha ocurrido con esa relación? ¿Qué ha pasado con esa relación con Dios? Muchas veces se ha menguado. Muchas veces se ha vuelto débil. Sencillamente, ¿por qué? Porque esa relación con Dios está dañada. Está dañada desde ese herida que yo tengo en mi corazón. Porque no lo reconozco. Porque me cuesta abrirme y porque me cuesta tener esa apertura. Hoy más que nunca, cuando hablamos de la importancia de la oración, debemos empezar a descubrir, ¿por qué me da pereza orar? ¿Por qué me da pereza abrirle el corazón a Dios? Porque va, yo vengo, rezo, oro. Pero me siento igual. Siento que no cambio. Pues sencillamente, porque no hay una apertura en mi corazón. Yo recuerdo al principio de mi, como sigue mi proceso de encuentro con el Señor. Porque el Señor, por gracia de Él, pues siempre estuvo en las cosas de la iglesia, en la infancia, misionera, acólitos. Pero siempre recuerdo algo muy bonito, cuando yo empecé mi proceso y era que yo le decía, Señor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero estar ahí, en tu presencia, en el Santísimo. Yo nunca voy a olvidar ese día que yo le decía a la Madre, a la Santísima Virgen María, Madre, enséñame orar. Porque cuando nosotros empezamos a construir ese lugar de encuentro, ¿cuál es esa tienda de reunión? Sencillamente, principalmente aquí está, en su sagrario. Que muchas veces, nos respetamos. Nosotros mismos nos respetamos. No le tenemos la debida reverencia. Pero también hay un sagrario, también hay un lugar de encuentro muy importante. Y es tu corazón. Mi corazón. Ahí es donde el Señor todos los días clama. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra realidad. Porque Dios conoce nuestra tristeza. Porque Dios conoce nuestro dolor. Y ese mi encuentro. Ese encuentro es el que se tiene que cultivar. ¿Por qué? Porque nos preguntamos. Si nos cuesta la relación con nuestro papá de la tierra, ¿será que tenemos esa confianza con Dios Padre? Preguntémonos, cuestionémonos. ¿Cómo está esa relación? ¿Verdaderamente hay apertura? ¿Verdaderamente hay un encuentro? ¿Verdaderamente mi corazón está abierto para Él? ¿Por qué? O por el contrario, es distante, es frío. ¿Por qué? Porque lo único que quiero es tener conocimiento, pero no experiencia. ¿Y dónde se vive? ¿Dónde se vive el verdadero encuentro? Cara a cara con el Maestro. Cuando yo cultivo esa vida interior en mi corazón, cuando yo cultivo ese encuentro con el Señor, cuando yo anhelo contemplarlo, cuando yo anhelo ver su gloria, cuando yo anhelo estar ahí, es cuando la vida de uno empieza a ser diferente. Hoy, misionero, piensa, ¿cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu oración? Hoy, tú que le dijiste sí al Señor, aquel día que viste cómo el Señor se mostró glorioso delante de ti, hoy, una vez más, el Señor quiere manifestar su gloria delante de ti. Porque es el segundo momento. ¿Qué le dijo Moisés? Qué bueno que le pidió Moisés a Yahvé. ¿Qué le dijo? Permíteme ver tu gloria. ¿Y cómo hizo él para llegar allá? ¿Cómo empezó ese diálogo de tanta confianza? Cuando él le dijo sí a ese proyecto de Dios. Cuando él le dijo sí a esa misión que Dios tenía para él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como Dios. ¿Y si no lo hicieron en mi vida? Entonces, si yo tengo en cuenta esa tienda de reunión, ¿cuál es tu tienda de reunión en ese momento? ¿Cuál es tu tienda? ¿Cuál es tu encuentro? ¿Cómo estás cultivando ese encuentro en tu vida? ¿Verdaderamente anhelas visitarlo? ¿Anhelas encontrarte con él? Yo quiero hacer una pregunta, pero quiero que se la respondan ustedes mismos. ¿Cuánto nosotros anhelamos encontrarnos con Jesús? Miremos, muchas veces estamos allá, distraídos, estamos en tantas cosas, y a veces dejamos a Jesús solo, ¿cierto? ¿Oí qué tanto tiempo que Jesús ha estado aquí en el Sagrario le has dedicado a él? ¿Qué tiempo le has sacado a él? Uno piensa en esta imagen tan hermosa, y yo pienso en el Jueves Santo. Él, allá, encerrado, como un criminal, ¿cierto? Sin nadie que lo acompañe, solo. Pero a nosotros, ¿qué nos cuesta ese encuentro con él? A nosotros nos cuesta cultivar ese encuentro con él. Pero para yo poder ver esa gloria, para yo poder tener esa capacidad de ver su gloria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir ese lugar de reunión. Porque el principal lugar de reunión es tu corazón. San Agustín se lo decía, tan lejos que te buscaba y tan cerca que te tenía. Tan lejos que te buscaba y tan cerca que te tenía. Primero, tenlo en cuenta, esa tienda de reunión, ¿cuál es esa tienda de reunión? Identifícala. Muchas veces no vamos a tener la oportunidad de tener la iglesia, o el sagrario. Entonces ya no hay oración. Entonces se acaba una oración. No. Ahí, en el interior de tu corazón, como lo dice la Sagrada Escritura, entra a tu cuarto y tu padre que ve en lo secreto, te hablará y te lo dará en secreto. Sencillamente la intimidad se empieza a cultivar en ese diálogo constante con él. ¿Cómo se aprende a orar? A mí. Si tú tienes confianza, si verdaderamente confías en él, si verdaderamente confías que él puede hacer cosas grandes en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Abrirte, no tener miedo, hablarle a él. Porque tengo el favor de Dios, porque tengo su favor. Y hoy, si tú te lo crees, si tú verdaderamente cultivas esa vida de sagrario, esa vida de encuentro con él, como lo hacía Moisés, Moisés se retiraba, se iba al encuentro. ese cara a cara, hoy, Jesús lo quiere ver contigo. Y es el tercer momento. ¿Qué ocurría con el rostro de Moisés? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con ese rostro de Moisés? ¿Qué pasaba con ese rostro de Moisés? Cambiaba. Porque el único que puede cambiar esto, no son ni las palabras de Juan Carlos, ni de Juan Guillermo, ni de Daniel. No. Él es el único que puede cambiar tu vida. Estas son palabras, y bonitas, y pueden ser cosas bonitas, pero no. el que verdaderamente hace la obra, el que puede cambiar tu rostro, si tú lo dejas. ¿Tú qué eliges hoy? ¿Conocimiento? ¿Conocer cosas? ¿Saber? ¿Para que se crezca el orgullo? ¿O en realidad quieres encontrarte con Él? Porque Él es el único con el que quiere. Él quiere dialogar contigo. Y por eso quiero que tengamos presentes esas tres hideritas. Primero, ¿cuál es tu tienda de reunión? Él quiere mostrar su gloria, porque ¿será que Dios le negó a Moisés mostrarle su gloria? No, ¿verdad? ¿Y ustedes quieren ver la gloria de Dios hoy? Sí. Uy, que susto, no los puedo convencidos. ¿Se quieren ver la gloria? Sí. Eso así. Yo puedo decir muchas cosas, pero no. Él es el que tiene algo para decirte a ti. Él tiene algo para decirte a ti. ¿Por qué? Porque Él quiere que tu rostro, al igual que el de Moisés, salga de aquí, resplandeciéndolo. Quiere que tu rostro cambie. Quiere que esa tristeza que tienes en tu corazón. Quiere que esa angustia que hay en tu corazón cambie. Tres cositas para mi encuentro. Esa tienda de reunión. Y yo quiero que en ese momento le pido el favor al Padre para que para que Jesús sea expuesto y que afaguemos un momento a la luz y que tengamos un momento de intimidad con Él. Porque se llama mi encuentro. Porque no te vienes a encontrar con lo que dice Juan Carlos. Te vienes a encontrar con lo que dice Jesús. Bendito, amado, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Bendito, amado, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Bendito, amado, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Bendito, amado y adorado sea Jesús Tú sabes todos los inconvenientes y las dificultades que yo he tenido estos días. Y más que nada, Señor Tú sabes que que lo que yo quería en ese momento no era ni hablar yo sino que hablarás Tú, Señor. Y Jesús yo sé que Tú quieres hacer una obra muy bonita en Tus hijos. Miren cómo el Señor ha sido de bonito hoy con nosotros. Quiso que su comunidad porque esta es su comunidad los discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María es su comunidad en la cual Él se regocija en su amor. Pero basta de predicadores basta de palabras cuando tenemos al mejor predicador del mundo que es Jesús ¿Para qué gastar saliva? ¿Para qué gastar palabras? Si Él no lo puede dar todo. Nos gastamos cantidades de dinero buscando a personas para que nos hagan oraciones de liberación porque queremos ir a un lugar porque queremos ir al otro cuando en realidad aquí tenemos al que todo lo puede hacer. Y nos preguntamos ¿Quién va a venir a predicar cuando el mejor predicador está aquí delante de nosotros? Yo quiero que tú sinceramente te preguntes ¿Por qué viniste hoy acá? ¿Por qué estás hoy aquí? Si hubo una acción de Dios o te movía y te causaba curiosidad ¿Quién iba a estar aquí? Hoy el Señor quiere sinceridad de corazón porque Él quiere cambio de vida porque Él quiere renovación en su comunidad y Él se tomó el trabajo de traerte hasta aquí con un solo propósito que hoy tú le abras el corazón a Él sinceramente reconoce esa lucha que tienes en tu corazón no te sigas negando no te sigas negando a las cosas que están pasando en ese momento en tu vida míralo aquí prisionero de amor por ti prisionero por ti porque te ama y aquí se ha perpetuado en la Eucaristía y yo te quiero invitar a que así como Moisés ese día en la montaña hoy tú también tengas ese encuentro cara a cara con Jesús yo te invito a que levantes tu mano derecha hacia Jesús Eucaristía y así como un amigo que hoy vino a visitar que te ha venido a visitar que se yo tú le darías un apretón de mano tú le darías un abrazo hoy aquí está Jesús y yo sé Jesús que tú quieres hacer una obra de amor en tus hijos porque yo creo en tu presencia eucarística yo creo que tú estás ahí vivo y real presente yo reconozco tu grandeza Señor yo reconozco que tú has cambiado mi vida aquí a los pies tuyo porque tú eres el único que me das paz porque tú eres el único que me das felicidad porque tú me corriges porque tú me llamas la atención y yo quiero Jesús que hoy seas tú tocando mi corazón y por eso yo coloco esta mano porque te la presto Jesús para que toques mi corazón para que toques mi vida y tú le vas a prestar esa mano a Jesús porque Jesús se sabe en este momento del sagrario y quiere tocar ese dolor quiere tocar esa herida quiere tocar ese rencor quiere tocar esa tristeza que hay en tu corazón es Jesús entrando a tu vida quiere ver su gloria quiere que tu rostro cambie permíteme a Él entrar a tu vida Él quiere verse cara a cara contigo y lleva esa mano ahí a tu corazón ahí a esa herida que tanto te duele a ese olor que tanto te duele y desahógate con Jesús cuéntale como con un amigo así como le cuentas a tus amigos a tus amigas esa dificultad ese anhelo que tienes en tu corazón cuando le quieres contar a tus amigas a tus amigos eso que te está pasando ese sentimiento que estás guardando hoy entrégale a Jesús esto es un encuentro cara a cara en tibial con Jesús hoy date esa oportunidad cara a cara con Jesús Él quiere abrazar y Jesús se sale del sagrario y vas a sentir como te abrazan vas a sentir esa fuerza de Jesús y en ti Madrecita Santa y amado San José yo te doy gracias porque tú eres el primer adorador tú fuiste el que primero preparó la adoración de Eucarística ese día en Belén cuando contemplabas al niño nacer en brazos de María tú fuiste el que lo adoraste primero que nosotros tú lo contemplaste tú lo viste San José hoy enséñanos a adorarlo a amarlo como tú lo amaste aquel día en el pesebre de Belén allí en esa pesebre en esas limitaciones y quizá aquí Jesús está en esa caja en ese sagrario quizá no tan dignamente quizá que en nuestro corazón lo hemos irrespetado muchas veces pero aquí estamos mostrados reconociendo la grandeza de Dios porque aquí está el único que puede cambiar tu vida y yo te invito a que no tengas miedo a desahogarte desahóndate en ese momento con Jesús es un encuentro de amor y tú le vas a yo te invito pregúntale a Jesús ¿qué le quieres preguntar a Jesús? y hoy Jesús te quiere dar una respuesta así como Moisés le dijo permíteme ver tu gloria en la tienda del encuentro hoy yo te invito a que le preguntes algo a Jesús y que te desahogues en ese momento y que te desahogues con Jesús porque es un cara a cara con Jesús no tengas miedo permíteme no te niegues esta gracia no te niegues esta bendición de parte de Él abre tu corazón desahogate con Jesús saca ese dolor saca esas lágrimas saca tu dolor delante de Jesús solamente una palabra solamente una oración cuando llegue a tu presencia oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar ya se hicieron porque eso fue solamente una palabra si es que aún me queda por y si llego a articularla en tu presencia no quiero hacer preguntas solo una petición y si puedes ser a solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara que se ahogue mi recuerdo en tu mirada quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara aquí está Jesús ¿qué de quieres preguntar a Jesús? ¿cuál es la duda que atormenta tu corazón? ¿cuál es la tristeza? ¿cuál es el interrogante? Jesús te quiere dar tantos regalos Jesús quiere dar y derramar tantas bendiciones en esta su comunidad de amor y por amor Jesús quiere dar tantas bendiciones a sus hijos entregale tu miedo entregale tu herida entregale tu corazón a Jesús le has fallado no importa te sientes indigno te sientes el peor te sientes una basura te sientes la peor miseria porque él aún se sigue haciendo matar por ti porque él aún sigue derramando lágrimas porque aún sigue derramando su sangre por ti pero aquí está Jesús con su rostro totalmente transformado lleno de amor siente ese amor siente ese amor de Jesús siente como Jesús se pasea en ese lugar siente como Jesús empieza a tocar corazones siente como Jesús quiere sacar ese dolor saca ese taco de tu corazón de tu vida hoy Jesús quiere manifestarse hoy Jesús quiere sacar el dolor hoy Jesús quiere sacar la tristeza de todos y cada uno de nosotros tú sabes tú sabes Jesús cuál es mi cruz tú sabes Jesús cuál es mi dolor pasión aquí te la pongo Jesús yo no lucho más porque eres tú Jesús el que haces todo porque eres tú Jesús el que cambia mi vida qué le quieres preguntar a Jesús pregúntale si tienes rabia saca esa rabia si te has resentido con Dios por qué te lo llevaste por qué me lo quitaste porque aún no has podido elaborar ese robelo o esa persona aún sigues pensando en esa persona que tanto daño te hizo aún sigues pensando en esa persona que te maltrataba que te decía palabras siguientes y era una persona que amabas que daba la vida por ella y te pagó mal te traicionó por ese dolor que guardabas en tu corazón porque papá lo único que hacía era maltratarte o porque aún llegas a tu casa y lo único que encuentras son ofensas palabras porque aún lo que llegas a tu casa son indirectas porque te ignoran porque te dan la espalda aquí está el amor de los amores te alabo Padre que te digo gracias eso es porque te pasas una palabra solamente consuelo el sol cuando llegue a tu presencia oh Señor yo no fui por ti que lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a dañar solo déjame mirarte cara a cara aunque caiga derretido en tu mirada derrotado y desde el suelo tembloroso soy sin aliento aún te seguiré mirando mi maestro cuando caiga ante tus plantas de rodillas déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida que he esperado este momento toda mi vida Jesús escribió esta silla en el cielo porque se quería encontrar contigo porque él conoce nuestra vida somos hechura de sus manos ¿quién le podemos ocultar a Jesús? nada él puede hacer obras grandes pero solo si tú se lo permites a él permítele a Dios hacer esa obra de amor permítele permíte que Jesús hoy hoy amado Jesús te entrego te entregamos esta nuestra comunidad de amor y por amor porque tú eres Señor el Rey de nuestras vidas y te he pedido perdón Señor con nuestras ofensas y te he pedido perdón Señor porque quizá no te hemos adorado como te lo mereces porque te hemos ofendido con nuestros diálogos con nuestras miradas con nuestras palabras hoy Jesús quiere verdaderamente que tú tengas un encuentro con él y yo te quiero hacer esta invitación yo los quiero invitar a que nos sentimos un momento a que nos sentimos un momento en ese momento cierra tus ojos yo te dije ahora quieres hacer alguna pregunta Jesús Él todos estos días se ha preparado una carta para ti aquí hay unas cartas que Jesús escribió para ti le hiciste la pregunta ¿se le hicieron la pregunta a Jesús? bueno Jesús te mandó una carta Jesús te mandó una carta Jesús vas a leer con mucha atención no son irrepetibles son cartas personales para cada persona así que hoy vas a escuchar ese mensaje que Jesús vas a leer esa carta que Jesús te escribió a ti es un encuentro cara a cara pues Jesús te escribió algo un mensaje de amor un mensaje de ternura yo no sé qué situación estás viviendo qué realidad estás pasando pero Jesús te escribió una carta y vas a tener ese momento y vamos a tener este pequeño espacio de adoración y meditando esa carta recuerda cuál es tu lugar de reunión pedirle la gloria a Dios que Él quiera mostrar su gloria y tu vida hoy va a cambiar porque así como Moisés su rostro resplandecía tu rostro también hoy puede resplandecer si tú le permites a Él no tengas miedo Jesús te quiere amar y te quiere mostrar su amor no tengas miedo no tengas miedo a mí no tengas miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfrútalo. Negústate, deléctate de esas palabras que Jesús te está diciendo. Es para ti, es algo personal a ti, princesa de Dios, príncipe de Dios. Él quiere consiguirte hoy. Es Jesús. Es Jesús que te está amando. Dios, siente esas palabras, esas palabras para ti, son tuyas. Disfrútala, mira cómo te sonríes o te quedas sorprendido, porque es para ti. Y creen, siente el amor de Jesús. Siente el amor de Jesús. Sin faltar que por la casa, por favor. Corría sin saber a dónde ir. Ya nada parecía consolarme, pensaba tantas veces en partir. Me arrodillaba para ti. Me arrodillaba para te sueltar y te decía. Señor, Señor, dime qué quieres de mí. He pecado y no sé si me perdones. Ya no soporto seguir viviendo así. Y entonces, como elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Y un ángel que tú enviaste desde el cielo, me dio de beber, me dio nuevas fuerzas. Y entonces, como elías en el desierto, casado y dormido bajo tu altar. Ese ángel me tocó y me dijo, joven, come y bebe, te falta mucho por caminar. Come y bebe, te falta mucho por caminar. Ahora, Señor, he comprendido que sin ti yo no puedo vivir. No en vano, tus caminos son perfectos. Solo contigo puedo yo seguir. Y hoy he arrodillado ante tu altar. Tengo fuerzas y más fuerzas de seguir. Te doy gracias por todo lo que hiciste. Eh bien, que sanaste mis heridas con amor. Y entonces, como elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Y un ángel que tú enviaste desde el cielo Me dio de beber, me dio nuevas fuerzas Y entonces como elías en el desierto Cansado y dormido bajo tu altar Ese ángel me tocó y me dijo come Come y bebe, te falta mucho por caminar Come y bebe, te falta mucho por caminar Muchas gracias Jesús Pretendo que nos postremos un momento delante de la presencia de Jesús ¿Qué nos queda si no darle gracias? Le he aprendido a valorar este momento en lo especial A valorar el Sagrario, a valorar el Santísimo Aquí es donde está nuestra mayor victoria A los días de Jesús en Eucaristía Aquí es donde encontramos las mejores respuestas Jesús es la mejor respuesta Jesús es el único que puede cambiar nuestras vidas Gracias Jesús Gracias por tanto amor Gracias por tantas bendiciones Señor Gracias por estar Por habernos traído a esta tu comunidad Gracias porque Ha sido un regalo del cielo Ha sido una bendición tuya El que estemos aquí Y el que nos des estas palabras de consuelo Que nos reconfortan Y que nos invitan a seguirla dando toda por ti A seguir poder decir Nigma hasta el final Nigma hasta la eternidad Yo te invito a que digamos Yo soy Nigma hasta el final Nigma hasta la eternidad Pero que lo escuche el cielo A la una A las dos Y a las tres Yo soy Nigma hasta el final Nigma hasta la eternidad ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios Nadie como la Santísima Virgen María Y después de la Santísima Virgen María Nadie como San José Su castísimo esposo Un fuerte aplauso para la Santísima Virgen María Bendito, amado, alabado y adorado Sea Jesús En el Santísimo Sacramento de Dios Bendito, amado, alabado y adorado Sea Jesús En el Santísimo Sacramento de Dios Bendito, amado y adorado Sea Jesús En el Santísimo Sacramento de la Iglesia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Y a tu lado no temo seguir Tú me enseñas Cómo amar y servir A María y a Jesús Como tú Abajo Señor